Porque nacimos en el corazón del pueblo Producciones musicales del pueblo para el pueblo Aquí está tu ideita, la triunfadora de la carana Tu chinita corazón de San Cristóbal Y los brillantes, y los brillantes Súper, súper, súper brillantes de la carana Vamos, vamos ahí Luis Muleje Aquí la fugió Buscadío de Canaria En el arbolito, en el frente a tu te pasa En el arbolito, en el frente a tu te pasa En el arbolito, en el frente a tu te pasa En el arbolito, en el frente a tu te pasa En el arbolito, en el frente a tu te pasa En el lugar de tu te pasa Es para que te acuerdes Hacerlo en tu cariño Aquel arbolito es testigo de nuestro gran amor Ahí está tu nombre y mi nombre Y juntos por toda la eternidad Que son fin, un montón Un montón, un montón, un montón Dale, 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 dale Vamos chinita, vamos chinita Yo quiero que cantes un hija más chinita Y no te pido más, por favor Cuando yo me baila, al lejos de tu lado Adó, cuando yo me acerqué Al lejos de tu lado Adó, cuando yo me acerqué Frente a tu lado Adó, cuando yo me acerqué Adó, cuando yo me acerqué Adó, cuando yo me acerqué Frente a tu casa, pa' que tres me cantarán Pa' que tres me cantarán, pa' que tres me cantarán Ay, 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 macholita pa' que no me voy a dormir Ay, 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 macholita pa' que no me voy a dormir ¡Tú soy, tú soy Maruca Rojas Reyes, posartistón! ¡Aquí están los hermanos Mendoza, Donaní! ¡Vamos, Angélica! Miriam, Cristian por Lima, oye, Carlos, doyme ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Va, va, toma, cariño! ¡Ve, ve, ve, paladito! ¡Bravo! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Tú soy Maruca Rojas Reyes, posartistón! ¡Vamos, Angélica! ¡Ajá! Ellos son los brigantes de las aranas Ella es la marca, la marca del guayno peruano Un flujo, leche, un castillo de canarias Y con el quinto, aqui y con el quinto ¡Ajá, lao! Eres con los mantras,eto yaföy, está Eres con los mantras, sí, sí, sí-no Gracias.